Amigos de video, nosotros estamos desde la guancha en Ponce, Puerto Rico con Juan, el artesano Juan. Gracias Juan por estar con nosotros en vía de nosotros. Aquí a la orden. Juan, cuéntanos, ¿eres artesano de careta? Sí, de careta de papel maché. Careta de papel maché. ¿De dónde nace el amor por esto, la artesanía como tal? Yo empecé en 1963, a la edad de 8 años. Mi abuela Francisca Salvador fue la que me enseñó, una señora paralítica completa. Ella se ponía los moldes en los pies y me iba diciendo. Y de ahí fue que se empezó a mi papá también, ella le enseñó. ¿A los dos a la vez le enseñó? No, papi fue el primero. ¿Y después usted vio cómo era la cosa? Sí, después ella me empezó a enseñar a mí y después yo seguí con papi. ¿Y usted crió aquí en la playa Ponce? Exactamente. ¿Entonces en su infancia siempre vivió aquí o salió a Estados Unidos? No, siempre he estado en Ponce. ¿Escuela intermedia, superior? Todo, todo, todo. Todo lo vio aquí. ¿Y cuándo decidí practicar la artesanía lleno? Ya a los 14 años, no perdóname, a los 19 años cuando me casé por primera vez ahí fue que empecé a estar un poquito más de lleno porque me hacían falta un par de pesos y con eso era que... Exacto. Entonces, después de eso estuve, me inscribieron para los del Instituto de Cultura y me certificaron. Llevo muchos años. Sí, como 50 y pico de años. ¿Qué significado tiene la careta del vejigante para usted? El significado de la careta es, como se dice, la fiesta, lo que uno goza, que cuando el vejigante coge, coge a los muchachos y... ¿Usted se ha dicho de vejigante? Sí, señor. ¿También? Sí. ¿Con la vejiga? Sí, careta y todo. Cogiendo a las muchachas. Eso era lo principal. En su caso, cogiendo a las muchachas. Cogiendo a las muchachas. Nosotros estábamos buscando de dónde nace esto del vejigante, la careta, el arte. En su opinión, su teoría, ¿de dónde viene esta...? Bueno, lo que yo tengo conocimiento, esto viene de Europa. De Europa, creo que de Francia, de España. Esa tradición viene de allá para acá, de África. ¿Y de África? Sí, mayormente de África. Y, ¿cuál fue el primer pueblo en Puerto Rico que se comenzó a trabar este tipo de artesanías? Creo que fue en la playa de Ponce, que empezaron con la tradición, parte de ellos. Pero, supuestamente, iba un señor en el que le decían, Sacamo Coe. Sacamo Coe. Algo así. Un apodo jaro. Que trajo la... Sí, trajo la de eso. Le enseñó a mi abuela. Y mi abuela empezó, por ahí para abajo, a seguir dándole las clases de artesanía. Sí. Y la importancia de la cultura. ¿Cómo te define cultura? Ahí me tienes un poquito enjelado, porque yo hablando de esto así no... No. No, en palabras sencillas. Cultura. O sea, la importancia de la cultura. ¿Por qué debemos...? Sí, para que no se caiga la tradición. Porque la tradición no está muy buena, digamos, en cuestión de las máscaras. Ha decaído mucho. La han dejado de caer. Pues ya los artesanos... Antes se daban muchas demostraciones, exposiciones, y se daban, pero ya no. Ya la... Se ha caído un poco. Y eso hay que subirlo. Si... Ahora que esta gente... Personas que están aquí, que están... Están trabajando en eso, que son los que están... Reviviendo. Reviviendo. Pues ya... Por lo menos yo estoy solo. Y la hija mía es la que sabe un poquito, pero ella está trabajando. Ok. Mi esposa también sabe. Entonces usted está aquí desde La Guancha. Está... ¿Cuáles días lo pueden encontrar aquí? Nosotros estamos sábado y domingo. Eh... ¿Qué hora, qué hora? De... Once de la mañana hasta las nueve de la noche. ¿Y alguna página de Facebook de esta? Ahí tendría la página de Facebook. Está ahí. Nosotros la pasamos abajo dentro de la... Los comentarios abajo. Dicen... Artesanía Lindato Figueroa. Ok, excelente. Ahí lo encuentro en Facebook. Pues gracias por estar con nosotros un día nosotros. Gracias por la oportunidad de... No, sí, no. Pues yo soy más largo con mi hijo, pues. Ya lo Car Ramat. Gracias. Jajajajaja, muchas gracias. встречa tarde, Gracias por ver el video.